Música Seguimos en Market Economy y Negocios, en esta segunda parte del programa nos acompaña el profesor Víctor Manuel Peña El doctor Víctor Manuel Peña, lo primero que tengo que decir es que aquí tengo dos de sus obras que me trajo, me la obsequió y que tiene incluso aquí una dedicatoria de lo más bonita déjame leer rápidamente, dice aquí al licenciado Mundo Ledesma por nuestro aprecio y nuestra amistad que nos une, con cariño eso está bien, excelente y por supuesto, las recomiendo porque el profesor es un gran escritor, profundo lo sé porque leo sus artículos y porque ya tuve la dicha de leer uno de sus libros yo sé que estos me van a ayudar mucho en mi acervo económico profesor, ¿cómo está usted? Gracias, muy bien Ese, de esos dos libros, el que está arriba Política Económica y Competitividad Política Económica y Competitividad fue mi tesis doctoral en la Universidad del País Vasco lo publiqué en forma de libro en el año 2008 Perfecto, y este El Dinero y la Política Monetaria 2019 Perfecto Y en el 2016, profesor Historia de la Ciencia Económica Historia de la Ciencia Económica que usted ahí le hace una combinación entre economía y filosofía de lo más interesante Gracias, gracias Profesor, en el día de ayer salió un informe de parte del viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Núñez que él dice que ya la política monetaria prácticamente colapsó que ya no está en condiciones de ayudar a reactivar la economía que incluso la política monetaria aplicada por el Banco Central de alguna manera fue de la que provocó la inflación que estamos percibiendo en este momento ¿Qué tanto es así? ¿Y qué habría que hacer en todo caso? No, ese criterio no es válido de que la política monetaria ha colapsado En cualquier gobierno donde hay Banco Central hay una política monetaria y esa política monetaria y cambiaria tiene que ser coordinada con la política fiscal y juega su papel en la economía Claro, lo que hay que tratar es que en cada coyuntura se aplique la política monetaria que debe aplicarse una política monetaria expansiva o una política monetaria restrictiva dependiendo de las características de la coyuntura El Banco Central en medio de la pandemia ha estado aplicando una política monetaria expansiva y los medios de pago la liquidez en la economía ha crecido de tal manera que tú encuentras mucho más pesos circulando en la economía que dólares entonces eso se expresa en una aceleración de la depreciación de la moneda frente al dólar claro, pero la moneda viene en un proceso continuo de depreciación desde el año 2012 porque Danilo el gobierno o los gobiernos que él dirigió se encargaron él se encargó de contemplar un porcentaje de depreciación en cada año desde el 2012 hasta el 2020 un porcentaje de depreciación en el presupuesto que se formulaba para y se ejecutaba en cada año entonces la depreciación acumulada desde el 2012 hasta el 2020 llevó el tipo de cambio prácticamente a 59 por 1 antes de él salir de la presidencia el 16 de agosto entonces una depreciación acumulada gigantesca que todavía el tipo de cambio se mantiene en 58 prácticamente en 58 por 1 la venta entonces en esta coyuntura a nivel internacional no solamente el precio del petróleo ha estado aumentando sino precios de insumos que importa la República Dominicana insumos que van dirigidos al sector agrícola o agropecuario otros al sector construcción otros a los diferentes sectores de la economía entonces aumentan los precios en dólares pero cuando esos productos llegan a la República Dominicana tú tienes que convertir esos dólares en pesos entonces por cada dólar que tú tienes que comprar tú tienes que buscar 58 pesos por cada dólar que tú tienes que comprar no es lo mismo que si tuviera a 40 por 1 o a 30 por 1 entonces nos salieran más baratos esos precios en dólares convertidos en precios en pesos en estos momentos si el tipo de cambio estuviera en 40 por 1 o en 30 por 1 de modo y manera que esa política hubo una intencionalidad en cuanto a provocar una depreciación sostenida de la moneda por parte del ex presidente en ese el ex presidente de la República del 2012 al 2020 a tal punto de que el tipo de cambio que Leonel lo dejó en 39 por 1 en agosto del 2012 está en 58 por 1 pero y eso producto de la depreciación sostenida de la moneda Dominicana frente al dólar que el Banco Central al aplicar esa política monetaria expansiva para hacer crecer los financiamientos o la liquidez para hacer posible los financiamientos a los diferentes sectores de la economía pues obviamente que eso ha dado lugar a que aparezca en la economía Dominicana un exceso de masa monetaria o de liquidez y eso presiona aún más la depreciación de la moneda y naturalmente acelera la inflación a tal punto que el año pasado a diciembre del año pasado fue de 5.5 la tasa de inflación anual o la tasa de inflación a ese momento entonces ahora se precisa de una política monetaria restrictiva que recoja ese exceso de liquidez y que promueva a UPE la apreciación de la moneda nacional frente al dólar que es lo que se necesita y que producto de ese proceso de apreciación la moneda llegue a cotizarse a 45 a 40 luego a 35 por 1 para precisamente bajar los niveles de inflación y la expresión de la inflación a nivel de los diferentes sectores de la economía el sector agropecuario el sector de la construcción y así sucesivamente entonces realmente no es que la política monetaria es ineficaz es que ya producto de ese exceso de la liquidez y de esa depreciación acumulada sostenida del 2012 al 2020 hay que ponerle un coto a eso porque es la depreciación la que genera inflación y el exceso de liquidez aumenta aún más la depreciación de la moneda de manera que la política monetaria no es que es ineficaz depende del tipo de política monetaria que se aplique si se aplica la política monetaria correcta en cada momento pues la política monetaria coordinada con la política fiscal surte sus efectos en la economía en el corto plazo porque la política económica y la política fiscal y la política monetaria son políticas de corto plazo no de mediano y largo plazo sus efectos se registran en el corto plazo profesor pero en el marco del interés que tiene el gobierno de aumentar las exportaciones como nosotros somos un poco competitivo la moneda ancla de alguna manera para uno tener niveles de competitividad incluso en un informe de ayer del Banco Central habla de que las exportaciones se estarían mejorando precisamente porque ha habido una depreciación de la moneda entonces ¿cómo manejar esa parte ahí? eso hay que combinarlo en el tiempo porque la competitividad de la economía no es un fenómeno que se da en el corto plazo y vinculada al desarrollo y el desarrollo es un fenómeno que ocurre en el mediano y largo plazo que hay que causarlo desde desde el presente para lograrlo en el mediano y largo plazo obviamente que la competitividad no se logra solo en el corto plazo la competitividad en el corto plazo depende se ha hecho depender de la depreciación de la moneda pero la sostenibilidad estructural de la competitividad en el mediano y largo plazo no depende de la depreciación de la moneda depende de el desarrollo tecnológico y de las innovaciones que se incorporen a la economía decía Robert Solo premio Nobel de economía estadounidense premio Nobel de economía en su libro teoría del crecimiento económico que la el crecimiento del producto interno bruto por unidad de de fuerza de trabajo o de mano de obra o trabajo no está en función de la tasa de ahorros está en función de la tasa de progreso tecnológico es decir la productividad del trabajo está en función de la tasa de progreso tecnológico de cambio tecnológico en el tiempo entonces tú no puedes hacer depender la competitividad de la economía competitividad sistémica competitividad de las exportaciones y la competitividad exterior solo de la depreciación depreciación en el corto mediano no jamás porque la depreciación solamente surta efectos en el muy corto plazo la competitividad debe descansar sobre cambios sostenidos y estructurales en la productividad de la economía no en la tasa de cambio porque repito la productividad el crecimiento de la productividad en la economía no se debe a la tasa de ahorro mucho menos a la tasa de cambio se debe a la tasa de progreso tecnológico que hay en la economía de modo y manera que el gobierno tiene que el gobierno como administrador del estado tener un plan de una estrategia de desarrollo un plan de desarrollo y conectar la política económica concebirla en el contexto de ese plan de desarrollo es decir para lograr el desarrollo en el mediano y largo plazo tenemos que comenzar a tomar medidas desde el presente en el corto plazo entonces tú en el corto plazo tú puedes lograr en los 3 4 5 depreciación pero no puede mantenerte todo el tiempo depreciando la moneda porque eso es lo que genera mejoramiento de la competitividad no en el mediano y largo plazo el mejoramiento de la competitividad no depende de la depreciación de la moneda depende de la tasa de progreso tecnológico o de cambio tecnológico o de cambio en sentido general a nivel de las estructuras económicas en el mediano y largo plazo de modo y manera que hay una visión equivocada y entonces por eso no se quiere poner se considera una maldición tocar el tema de la no depreciación no hay gente que ve el diablo cuando le dicen no 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 podemos todo el tiempo estar aplicando una política monetaria que propicie la depreciación de la moneda tú puedes en un tiempo que hay pero no todo el tiempo mantenerte depreciando la moneda porque eso te genera un proceso de inflación enorme como el que vive la República Dominicana en estos momentos porque la inflación actualmente no se debe solo al hecho de que los precios en dólares de esos productos petróleo insumos para el sector de la construcción han aumentado sino que cuando tú conviertes esos dólares en pesos como la tasa de cambio esté 58 por 1 obviamente que esos precios en dólares convertidos en precios en pesos imagínate imagínate eso llega a la estratosfera si tuviese 30, 35, 40 claro entonces los mismos exportadores deben estar conscientes de eso tener una visión estratégica del desarrollo no presionar a los gobiernos y decirle esta es la única salida depreciación todo el tiempo de la moneda como hizo Danilo durante 8 años del 2012 al 2020 por Dios por Dios eso fue una especie de como digo yo de de candela o de pólvora que el gobierno anterior le dejó en las manos al gobierno que dirige preside Luis Abinader o sea esa explosión se produjo a partir del 16 de agosto fue una una pólvora que o una arma que explosionó al momento en que el presidente asumió el nuevo presidente Luis Abinader asumió la presidencia y se manifestó con fuerza un mes o dos meses después a nivel prácticamente de todos los sectores de la economía no solamente a nivel de los precios de los productos de origen agropecuario y de los productos de de los insumos que utiliza el sector de la construcción de modo y manera que hay que reorientar la política monetaria pero no es que la misma es ineficaz lo que pasa es que hay que saber aplicar qué tipo de política monetaria se va a aplicar en cada momento dependiendo de las características de la coyuntura económica Don Víctor para mí ha sido una novedad lo que usted ha dicho el mundo los economistas que hemos traído aquí todos han dicho que la inflación se debe precisamente a eso que usted dijo son fenómenos exógenos que han afectado la política interna de la República Dominicana además eso que usted ha dicho con relación a la política monetaria y fiscal de Danilo a mí me ha impresionado porque yo nunca había escuchado ese tipo de teoría entonces ¿qué motivaría al expresidente Danilo Medina a mantener durante ocho años consecutivos esa intención de depreciación de la moneda cuando Danilo arguía en todos los medios que aunque él no era el candidato a la presidencia pero que el PLD iba a seguir en el poder si él creía que el PLD iba a seguir en el poder y con ese tipo de política de depreciación al final el que ganara del PLD se iba a encontrar con ese monstruo de depreciación entonces ¿qué sentido tenía el hacer eso? Bueno porque él quería diferenciarse en todo de Leonel Fernández hasta adoptó una estrategia para enterrarlo tratar de enterrarlo políticamente a Leonel Fernández entonces él asumió un estilo de diferenciarse en todo de quien lo llevó al poder porque fue Leonel Fernández que hizo posible que él llegara al poder en el 2012 se inventa el asunto de las visitas sorpresa se inventa el asunto de depreciar la moneda anualmente contemplando un porcentaje de depreciación en el presupuesto de cada año y se inventa el asunto de que Leonel dejó un macro déficit eso en el mismo agosto explosionó esa fue una bomba de tiempo que explosionó a los dos o tres días de yo haber llegado al poder es decir de él haber tomado posesión recuérdense que el ministro de la presidencia y el mismo Daniel hablaron de un que fue lo que ustedes recibimos un maletín lleno de facturas por Dios y comenzaron a airear el macro déficit fiscal como que ese es un delito que no fue así tampoco como lo lo presentaron ellos y por ahí comenzó la lucha encarnizada contra Leonel Fernández Reina desde el palacio y desde y a lo interno del partido de la liberación dominicana del viejo partido entonces obviamente que producto de una visión equivocada porque ese señor no tiene una formación teórica profunda esmerada es lo que dice que él es un pragmático pero formación teórica no hay en él entonces tú no puedes ejercer el poder sin una visión del poder en el corto y de cara al mediano y largo plazo entonces esa visión estratégica él no la tiene y por eso promovió acciones inconexas incoherentes incoordinadas que han provocado muchos de los problemas económicos que tenemos hoy en la República Dominicana repito esa fue una bomba de tiempo que le explosionó al nuevo gobierno a partir del 16 de agosto pero sobre todo un mes o dos meses después entonces la base de esa inflación la creó Danilo con esa depreciación sostenida acumulada de la moneda nacional frente a la moneda de referencia que es el dólar el problema es que en macroeconomía tú tienes que tener la macroeconomía moderna para tú analizar estudiar los problemas de una economía tú tienes que hacer conexiones y ver encadenamientos y causaciones etcétera entonces lo que son partidarios de ese enfoque equivocado el mismo increíble que el gobernador con todo ese tiempo que tiene el Banco Central y 16 años de manera continua tiene un desenfoque tremendo que él tiene esa misma visión de que la inflación que hay en la República Dominicana actualmente se debe solo al hecho de que los precios en dólares han aumentado del petróleo y otros productos y que por eso hay inflación si el tipo de cambio tuviera 30 o 40 por 1 o 35 por 1 los efectos fueran totalmente diferentes y no hubiera un proceso inflacionario tan fuerte tan gigantesco como el que hay en la economía dominicana en estos momentos y es porque esos precios en dólares tú tienes que convertirlos en precios en pesos porque tú no te puedes quedar ahí porque esos dólares tú tienes que buscarlo en algún sitio tienes que comprarlo ¿a qué tasa tú lo compras? a 58 por 1 no es lo mismo que si tú comprara a 40 o a 35 por 1 tuviera que buscar mucho menos pesos entonces eso la depreciación sostenida de la moneda y ese exceso de liquidez producto de una política monetaria bondadosa para generar liquidez o sea que el sistema financiero tuviera el colchón de liquidez necesario para atender los requerimientos de liquidez en medio de la pandemia de los diferentes sectores de la economía eso ha generado un exceso de liquidez de circulante en la economía dominicana entonces se juntan esos dos factores esa depreciación acumulada y ese exceso de liquidez que hay en la economía han estado agravando la depreciación y por consiguiente la inflación porque la depreciación en cualquier economía del mundo genera inflación entonces hay que tomar en cuenta los costos porque hay sectores que quieren tener ganancias ordinarias extraordinarias en base en base a las exportaciones había las exportaciones vía y mediante el mecanismo de la depreciación pero no paran mienten los costos que tiene para una sociedad y para los otros sectores de la economía lo que producen para el mercado interno y la mayoría de la población dominicana por no decir toda la población de una nación sometida a los rigores de una depreciación tan feroz como la depreciación que ha vivido la moneda dominicana en los últimos ocho años de modo y manera que es una interpretación muy limitada del problema inflacionario que se debe solo al aumento del precio del petróleo y otros insumos y ya eso es lo que provoca la inflación en un minuto profesor que el tiempo se nos acaba este domingo el presidente Fernández dijo que a pesar de la difícil situación económica que tiene el gobierno en la actualidad y de que aboga porque la república dominicana asume un liderazgo para ir a organismos internacionales como G20 para ver como logramos un apoyo no obstante esa dificultad bajo ninguna circunstancia el gobierno puede eliminar los programas sociales usted como ve esa propuesta del presidente Fernández totalmente oportuna y correcta porque esa población en medio de la pandemia porque la pandemia no termina en abril entonces el gobierno ha dicho por vía de algunos de sus funcionarios incluyendo el mismo presidente de que los programas de esos programas de asistencia social han de terminar en abril el mes el próximo mes que estamos unos días de que comience el próximo mes y ocurre que la pandemia no va a terminar en abril la pandemia sigue y siguen los efectos traumáticos de la pandemia a nivel de la crisis sanitaria y a nivel de la crisis económica que vive la nación dominicana entonces es muy oportuna correcta y racional la posición que ha asumido el presidente y líder del partido fuerza del pueblo de que el gobierno mantenga el gobierno de Abinader los programas de asistencia social en medio de más mientras dure la pandemia deben mantenerse esos programas de asistencia social de modo y manera que lo está diciendo un hombre que fue presidente de la república en tres ocasiones y que dirigió gobiernos ejemplares en la república en el 96 2000 2004 2012 de modo y manera que el político más aprobado y más experimentado en el ejercicio del poder de la república se llama Leonel Fernández Reina y el PLD está aplicando una política de oposición constructiva crítica y propositiva de modo y manera que nos anima el deseo y naturalmente la idea de que el pueblo dominicano logre en medio de esta pandemia y en cualquier circunstancia poder desarrollar sus condiciones de existencia dentro de cierta normalidad cosa que es difícil en medio de esta pandemia cierta normalidad como es un tanto difícil que la economía casi imposible crezca en 6% en términos reales como ha señalado el gobernador del Banco Central en el año 2001 porque todavía hay problemas en cuanto a la recuperación de la economía y la recuperación de los diferentes sectores de la economía para empujar ese proceso de manera efectiva en la economía dominicana y que la economía crezca en términos reales en ese porcentaje durante este año cuando todos los organismos internacionales el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional el Banco Interamericano de Desarrollo etc. etc. tienen una posición muy objetiva y muy clara en cuanto a que no hay posibilidad de que América Latina tenga una recuperación exitosa durante el año 2020 y que crezca a un 6% la región podría crecer en 4.1% dice un informe del Banco Interamericano de Desarrollo del sábado 20 de esta semana profesor gracias excelente su participación gracias a ustedes increíble tremendo bueno ya tú lo conoces no tengo que decirlo esto ya lo finaliza por el día de hoy Market Economy Negocios será hasta la próxima comentar ¡Gracias!